Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Hace los almas Vamos a llamar aquí al frente Al superintendente Tomás Simpson También con Palabra de Dios Aquí tenemos un mensaje para Caterine Hernández Caterine pasó al campana que parece que ella lo sabía Dice así el mensaje de Caterine Mi misericordia te ha alcanzado Porque yo soy el Dios del cielo De la tierra y debajo de la tierra Te esforzaste y tocaste el borde de mi manto Y virtud salió de mí Mi misericordia en tu vida Es la que te ayudará a vencer Los gigantes del camino No temas ni desmayes Yo he venido a darte vida Amén Aquí tenemos otro mensaje para Niuvis Rodríguez Legras Dice así el mensaje de Niuvis Los fieles siempre serán consolados Amén Y para ellos de alguna parte vendrá respiro y liberación Yo sé que tú me amas Tu corazón palpita por mí Amén Por eso vine para sanar las heridas Que sangraban en tu corazón Amén Levántate y anda Y dile al mundo entero Que tu alma se había perdido Pero Cristo la encontró Tenemos un mensaje aquí para Josué Y tres hermanos Dice así el mensaje de Josué Te humillaste hasta el fondo de la tierra Y allí estaba yo para socorrerte Te he llenado de mi espíritu Para que testifiques de la grandeza de aquel Que te sacó de las tinieblas A su luz admirable Si permaneces a mis pies Me manifestaré a tu vida En la Nueva Jerusalén tendrás un nombre nuevo Y cantarás el Hijo de Victoria Nos queda un regalo más de parte del Señor Estamos llamando a Mirna Luisa Porpón Dice así el mensaje La fragancia de mi espíritu Ha sido derramada en ti Deja que ese perfume contagie siempre A todos los que estén a tu alrededor Quiero que tu luz brille De manera tal Que muchos que están en tinieblas Se orienten con tu resplandor De los demás me encargo yo Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ven y anuncie el Evangelio Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro salvador Gloria, gloria, aleluya A nuestra historia de la gente Nos vemos el Aurora Cheguri Y tú ven y算